Se está generando este intercambio de cuentazos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y jóvenes normalistas aquí en pleno centro de Tuxla, en Gutiérrez. Los están replegando, ellos mantenían tomado el centro de la capital. Un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, Normal Indígena Jacinto Canegui y de la Normal Intercultural Manuela Reinsar marcharon para pedir un alto a la represión estudiantil. Tras los hechos registrados el pasado 12 de octubre, los normalistas señalaron que fueron víctimas de represión policiaca cuando equipos antimotines llegaron al centro de la capital chiapaneca y con gas lacrimógeno fueron arremetidos cuando se encontraban manifestándose. Tras los hechos, aseguran que varios de sus compañeros fueron denunciados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Veníamos en una marcha pacífica para que el gobierno nos resolviera el problema de las aulas que teníamos, pero como siempre, ese gobierno siempre nos dio largas. No nos querían atender y por eso el día martes fuimos reprimidos por ese gobierno lanzándonos gases lacrimógenos y apuntando directamente a nuestros compañeros, en la cual muchos de ellos salieron afectados y el gobierno dice que tres de sus trabajadores, tres policías, en la cual demandaron a compañeros de nuestra normal. Desde la glorieta de la diana cazadora en Tuxtla Gutiérrez hasta el centro de la localidad, los estudiantes solicitaron el cese a los tigamientos sufridos tras solicitar audiencia para la construcción de aulas y condiciones para el regreso seguro a clases a propósito de la pandemia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.